Gracias mi Robert, así es, cuatro décadas después de que se eliminó la figura del primer ministro en Cuba, este sábado la Asamblea Nacional de la Isla designó a Manuel Marrero Cruz para ocupar la posición. El hasta ahora ministro de Turismo fue propuesto por el presidente Miguel Díaz-Canel y ratificado por unanimidad por los diputados. La última vez que Cuba tuvo un primer ministro fue allá en 1976. Y de la isla nos vamos a Brasil porque el presidente de este país, Jair Bolsonaro, dijo a periodistas que una biopsia descartó la posibilidad de que tuviera cáncer de piel y es que hace unos días aseguró que podría tener esa enfermedad, ya que tenía un lunar en la oreja que le causaba dolor. Aseguró también que si en realidad tuviera cáncer, lo diría. Y ahora nos vamos a la otra parte del continente, en Francia. Y el presidente Emmanuel Macron renunció a su futura pensión de exjefe de Estado. Así lo informó el Eliseo en plena huelga en el país contra la reforma de las jubilaciones. Macron, cuyo mandato se extiende hasta el 2022, también decidió no formar parte en el futuro del Consejo Constitucional francés. Los expresidentes lo integran como miembros vitalicios del pleno derecho, con una asignación de 13.500 euros por mes. En la otra isla, la Cámara Baja del Parlamento Británico aprobó el plan del primer ministro Boris Johnson para que el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de enero. La propuesta también prohíbe la extensión del periodo de transición de aproximadamente un año, que según ese acuerdo seguirá a la formalización del Brexit. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!